Estoy loco por tocarte, pero no me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente, mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro Hello guys, welcome back to my YouTube channel So guys, I am just ready, I am just leaving for a wedding I am in Dehradun now And everything is ready, we will just leave here and leave, we will be able to get to the rest of the night The dinner is at 7 o'clock I am just waiting for dinner, because the food is main, we will be able to get to the food So now we are ready with Chakjit Bhai, we are ready with Chakjit Bhai So now we are ready with Chakjit Bhai, we are ready with Chakjit Bhai So now we are ready with Chakjit Bhai I am just waiting for a bed now And I am just leaving the GPS here And on the road, you will see a little bit of a light on the road And on the road, I will cover it in the road Because I will keep it in the road So you will not cover it in the road So I will go there and cover it in the road Which one is the farm? I don't know, Kalyana I don't know, which one is the farm? Now I will check on the Google Maps Now I will tell you So we are ready with Chakjit Bhai So we are ready with Chakjit Bhai So we are ready with Chakjit Bhai Now we are ready on the road We are ready for the road Just a little while now We are ready for 30 minutes We are driving here from 15 kilometers And this is Rajpur Road Rajpur Road Rajpur Road Rajpur Road This is a little open road Here it is right here And this is a little open road It is a little open road It is a little open road It is a little open road So I will go there I will cover it in the road I will not speak about it I will drive it in the road Then I will get to the tent Hi guys This is the trip Where we are coming But here We are wearing a coat Because it is a marriage It is a marriage So Everything that is normal And that is that It is a marriage In any case It is not a marriage It is not a marriage That is why This is why Dulan is here Dulan Dulan is here Dulan is here What is Dulan? Dulan is here 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 And how can you execute this plan How do you see this plan? The whole video First of all, like and comment And Instagram Follow me Ok? Ok 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 Guys Guys We have reached the road We have a Maggie Point We have a Maggie Point We have a Maggie Point From here From here See here There is a whole mountain There is a mountain There is a mountain I will show you guys From here So here is Maggie Point So we will eat something in Maggie Point Book Book So you will tell us Here I will show you Now Más información www.sorius x Más información local Más información www.soriusXtv.eka.org Más información www.sesoriusXtv.org y lo que llegaron el marroche y luego vamos a ir a la hora del hotel es Aquí tenemos un parque de aquí, finalmente nos hemos llegado a Masuri, no nos hemos llegado a la parque de aquí, por lo que me hemos llegado a la parque de aquí, porque antes de haber llegado a la parque de aquí, entonces aquí tenemos un parque de aquí, aquí tenemos un parque de aquí, entonces aquí tenemos un parque de aquí. Quiero decir que tenemos que tener tres tickets. ¡Suscríbete al canal! 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 ah y 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 x y aquí están lo que acabo de incluir aquí la 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 escuela que está viviendo la calle y me dice que ya está viendo esto todos los pasos esto es todo deharadun también esta toda deharadun aquí también lo que encontré y 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